con Javier Matuc, hoy disfrazado de Minion. ¿Cómo estás Javier? Muy bien, ¿y tú BP? Mira, así vienes vestido como estamos poniendo ahora en la pantalla. No puedo compartir eso porque no estoy viendo nada más que lo que está aquí adentro de mis ojos, que es realidad virtual, un poco de paredes. Igualito a tu club. Bueno, resulta que nos prestaron este visor, Pepe, que es precisamente, ahora ya voy a regresar a la realidad. Bueno, ese tiene dos ojos. A la verdad verdadera. A la verdad, exactamente. Y esto es un visor, es un aparato que te colocas, como ya vieron, en la cabeza y en los ojos. Y este en particular, le pones un teléfono celular. Ah, es un celular. Es un celular. Ajá. Tu mismo celular que usas, para algunas marcas nada más, este nada más funciona con un modelo de esta firma. Eh, lo colocas por acá y lo que tienes es. La firma es Samsung. Es Samsung, sí. Lo que tienes, el creador de este concepto es la compañía Oculus, una compañía ya famosona, en donde aquí le encargó Samsung que hiciera una versión para ellos. ¿Y qué es lo que puedes ver? Porque finalmente es imposible mostrar lo que estamos viendo aquí en la tele porque no hay el efecto estereoscópico de los ojo derecho, ojo izquierdo. Eh, actualmente hay muchos videos de demostración. Vas paseos por muchas partes, lugares del mundo. Hay, por supuesto, algunas escenas de películas de acción, no de los minions, está ahí algo ahí de Avengers, en donde, pues, estás tú en medio de la batalla y tiene la característica de que puedes voltear a cualquier punto en 360 grados, arriba, abajo, etcétera, y estás disfrutando de este contenido. Ahora, tú dices, bueno, pues, ¿y para qué, no? O sea, ¿qué sigue? ¿Cómo, por qué? Mira, hay dos, hay dos aplicaciones importantes. Una, vas a poder descargar juegos. La gente que le gusta jugar con un control remoto va a poder ponerse esto y va a estar ahí jugando en tercera dimensión con unos juegos nuevos donde va a haber, pues, si es de disparar, vas a poder disparar a todos en todas las direcciones. Y otra, es un aspecto un poco más académico, educativo, donde estudiantes podrán aquí, no sé, se nos ocurre, por ejemplo, algún asunto de medicina donde los futuros cirujanos puedan aquí ver perfectamente qué está pasando. Eso, sin entrar en detalles de entretenimiento, que seguramente ahí va a ser mucho más utilizado. Desde que nos han dicho que hay para adultos, posiblemente haya, hay películas de acción con mucha acción y vas a poder verlo por acá. ¿Te lo quieres poner, Pepe? No, 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 Pepe, no, 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 no. Me voy a salir en ronche con eso. Bueno, la cosa es que tú nada más te lo pones, lo disfrutas y simplemente aquí en este lado. Y te comiencen un Minion. Te comiencen un Minion. Tiene un como touchpad donde tú seleccionas las opciones en este pequeño espacio y tiene un botón para que te vayas al menú principal. ¿Y eso qué? ¿Ya lo venden? ¿En mi ave o dónde? No, no, ahí no va a llegar. No, no va a llegar. Yo creo. ¿Y a Plaza Casa? Porque no hay clones. En Plaza Casa seguro que lo venden. Es un accesorio que nada más funciona, ojo, este modelo para este modelo de teléfono. ¿Y si no le pones teléfono no ves nada? No, pues ves todo distorsionado. Mira, ahí sí te ves muy mal. Te ves como Minion. No, peor porque te aumentan los ojos. Así es como te ves si no le pones. Y tú ves pues una distorsión porque aquí adentro lo que hay, además de muchos sensores para detectar el movimiento en todas direcciones, están estos lentes que están, digamos, perfectamente equilibrados para que puedas ver en la pantalla del celular la realidad. Pero es una app que tú le pones a tu teléfono. Exacto. ¿Lo conectas a ese mecanismo posicionador? Exactamente. Tú en cuanto colocas el teléfono por primera vez, te dice bienvenido, descarga las aplicaciones. Descargas la aplicación que realmente todo es de Oculus, la compañía que fabrica esto, el que tiene la tecnología. Y es una tienda de aplicaciones, ahí puedes tú descargar algunas demostraciones, hay, ¿te acuerdas de Cic du Soleil? Este espectáculo. Maravilloso, canalienses. Hay una, pues estás tú en medio de la pista. Debe ser sensacional. Volteas para todos lados y aparecen los diferentes actores de este circo, interactúan un poquito contigo, y es apenas el comienzo, un visor para una marca, yo creo que esto tendrá un nicho de mercado en entretenimiento, como mencionamos, y en algunos subs educativos posiblemente. Gracias Javier Batuc. Con mucho gusto. Javier Minion. Yo aquí, yo aquí me regreso a mi realidad virtual. Se va a regresar a su realidad virtual en el mundo Minion. Aquí estamos. Ya regresa. Gracias Javier Matuc. Con mucho gusto BP. Gracias, buenas noches. Buenas noches.